Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Manuela Vizle y ella es directora del Hospital de Vilo Blanco Villegas. Manuela, bienvenida a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos, Manuela. Bueno, a ver, queriendo conocer distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento precisamente del área, bueno, que dirigís. Contanos precisamente cómo están en relación a las enfermedades, más allá de COVID, por supuesto, a las enfermedades de tipo estacional, Manuela. La realidad, Andrea, es que este año, ¿me ven bien ahí? Sí, perfecto. Este año ha sido un año bastante atípico en muchos sentidos y hemos tenido poca cantidad de internaciones por cuadros respiratorios estacionales, como suele ocurrir para esta altura del año. Y eso es porque tienen miedo de ir al hospital, porque al estar guardados se enferman menos, o porque, bueno, hay una cierta reticencia a hacerse atender. ¿Qué creen? Yo creo que hay una suma de factores que contribuyen a esto. Ni hablar que la no escolaridad es un factor muy importante. Seguramente hay algo de reticencia a acercarse al sistema de salud, que ahora menos. La verdad que la gente con esto de estar pudiendo salir, estar en fase 5, se acerca más al hospital. Pero, bueno, entiendo yo que al no estar concurriendo a la escuela, los chicos se enferman menos, la escuela es un lugar que, si bien es necesario, claramente no se puede respetar la distancia social, que sería ideal para no contraron infecciones respiratorias. Entonces, es muy común que algún chico más grande, por ahí se contagia un resfrío, que un niño menor, o con algún tipo de predisposición a tener cuadros respiratorios obstructivos, pueda complicarse y esos son los que en general se internan. En un momento, Manuela, preocupó un poco al sistema de salud, esta, digamos, este miedo que había en la sociedad de acercarse a un sistema sanitario, y se dejó de realizar estudios que son básicos, tratamientos. ¿Cómo está hoy? ¿De a poco va cambiando o continúa igual esta preocupación? No, la realidad es que nosotros en el hospital de niños, al principio, muy, muy al principio, las primeras dos semanas donde uno estaba esperando, digamos, con la cuarentena obligatoria, estricta fase 1 en todo el país, en ese momento, sí hubo dos semanas donde no se hicieron controles de salud y de patologías crónicas, pero dos semanas. Ya la segunda semana empezamos, hicimos todo un sistema de llamado a los pacientes y se los citaba en el centro de salud de Barrio Unión. ¿A ustedes llamaban? Nosotros llamamos, se hizo un relevamiento de todos los menores de 6 meses que no podían perderse el control, nos preocupó mucho justamente que no se pierdan los controles necesarios, tanto de niños menores de un año como de patologías crónicas. Los especialistas todo el tiempo estuvieron en contacto con sus pacientes con patología crónica, pero lo que era el control de niños sanos se postergó, pero 15 días. Realmente creo que no se puede ni haber sentido porque fue muy poco tiempo. Enseguida nos preocupamos por intentar solucionarlo, tuvimos colaboración de los centros de salud comunitario que nos prestaron un espacio por fuera del hospital donde al citar los pacientes uno podía hacer que preservaran, o sea, uno los citaba con horarios, en forma ordenada, ir viendo todos los que habían nacido para que no se nos pasara ninguno que requiriera controles. Así que la verdad que fue una preocupación, pues se pudo, hubo mucho trabajo desde el lado de, bueno, desde todos lados, ni hablar, ¿no? Pero bueno, hubo mucha preocupación y se trabajó en eso para tratar de justamente que no quedaran postergados controles necesarios. Bien, ¿qué pasa con la cuestión de la medicina preventiva? A ver, cuando uno piensa en esto, piensa en los calendarios de vacunación, que también insistentemente están solicitando que los papás lleven a los chicos. ¿Están acudiendo? ¿Están viendo que lo están haciendo en menor cantidad? ¿Cómo está esta situación, Manuela? La realidad es que se plantearon muchísimas dudas al principio sobre si podían venir igual y en qué horario y que si hace días se vacunaba. Bueno, lo que se intentó hacer desde, igual, salud comunitaria es el sector de, digamos, es el componente del sistema integrado de salud que maneja el tema de la vacunación, pero también estuvieron organizándose así por turnos, intentando que los adultos mayores vinieran un día, las vacunaciones de calendario fueran otro día, los menores de cierta edad para que se geren otro horario, siempre intentando preservar el que no se acumule gente y no mezclar grupos etarios para intentar que, bueno, nada, que, o sea, se exige, bueno, esto ya salió por todos lados, pero se pidió, se hicieron muchos cambios por dentro del hospital donde se dividió la circulación para evitar que corran riesgos. Bueno, la vacunación también quedó con una entrada independiente para que no tengan que entrar al hospital de niños para vacunarse. Bueno, se trató de pensar en casi todo lo que pudimos, digamos. A recordar que estamos hablando con la doctora Manuela Besley, ella es directora del Hospital de Niños de Bilio Blanco Villegas. Manuela, a ver, con tu amplia experiencia y todos los profesionales del hospital, ¿cómo ven la situación de los chicos, del poco encuentro? Bueno, ahora se da un poquito más, pero este encierro, esta cuarentena, el no ir a la escuela, nuevas técnicas para estudiar, se ha visto con chicos con regresiones, bueno, con principios como de, a ver, de depresión, han vuelto algunos, los más chiquitos, a hacerse pi, los más grandes que no quieren salir de la casa. El tema psicológico, que también tiene que ver con lo que es la salud integral de un niño, ¿cómo lo están viendo ustedes? Yo creo, Cecilia, que, digamos, Tandil es una ciudad que, hasta ahora, o sea, a ver, no quiero, no quiero, pero bueno, la verdad es que si bien, obviamente, toda la cuarentena y tanto tiempo de encierro, no hay manera de que no tenga consecuencias, que los chicos, si bien no van a la escuela, cuando comenzaron a poder verse con algunos amigos, cuando pudieron permitirse las salidas sociales, eso seguramente aplaca mucho los efectos adversos que puede tener el aislamiento. Otro factor a considerar es que, la verdad, que hoy con la globalización y con la comunicación virtual que hay en general en la sociedad y mucho más en los niños, eso también, digamos, de alguna manera, creo que no es lo mismo hoy un aislamiento a si hubiera pasado 15 años atrás, ¿no? Claramente. Pero, de todos modos, por supuesto, que hay muchos casos donde el efecto de, digamos, cuando cambia mucho un tipo de vida, y obviamente dependerá de la circunstancia particular de cada familia, donde por ahí el ambiente sea más o menos favorable para poder airearse un rato. A ver, los chicos, nosotros sabemos que les gusta jugar, les gusta encontrarse con sus amigos, los chicos, eso es parte de lo que es la salud. Entonces, seguro que tiene un impacto poco fácil de, que no es fácil de medir del todo. Creo que Tandil no fue de las ciudades más afectadas, ¿no? Creo que tengamos comparación con lo que estuvo pasando en Cava, en Área Metropolitana de Buenos Aires u otras zonas, ¿no? Creo que dentro de todo, en ese sentido, hemos tenido, digamos, un buen resultado hasta el momento, por supuesto. Y como papás, bueno, obligarnos a todos los días, aunque sea un ratito, que tomen aire, que salgan. Se ha visto una mezcla de cosas, ¿no? Porque uno escucha un montón de, bueno, desde como profesional de la salud, como padre, como, bueno, en todos los ámbitos uno escucha un montón de cosas. Y hay familias que se han reencontrado, entonces están sacándole como la parte positiva. Familias, digo, de hablo que también se ve mucho en Tandil, muchos chicos que por ahí van a estudiar a Buenos Aires y que por ahí, que en este momento están en su casa. Y también eso permite un reencuentro familiar distinto. Creo que tiene un poco de todo. También tengo una postura personal respecto a lo que es la educación virtual, que por supuesto no es comparable con lo que es la presencial, ni hablar. Pero es muy probable que los chicos, algo de esto, que también obviamente tiene muchos bemoles, porque no todos pueden acceder de la misma manera, pero bueno, algo de lo que es la virtualidad también seguramente se va a sacar provecho, ¿no? En cómo se organizan los chicos y todo. Por supuesto que el ideal hubiera sido que ellos sigan su vida como estaban acostumbrados, ¿no? Que todos la siguiéramos como estábamos acostumbrados. Bien. Ya que hablamos de los chicos y también de la escolaridad, Manuela, recordando que estamos dialogando con la directora del Hospital de Villeblancos Villegas, la doctora Manuela Ville, tenemos entendido que ayer te han acercado precisamente una carta abierta, un grupo de vecinos convocados bajo esta junta vecinal que se llama Ambiente Saludable, con la preocupación, ¿no?, de los chicos que van a escuelas rurales y que están con esta factibilidad de productos agroquímicos, ¿no?, muy cerca de los establecimientos. Bueno, ¿qué decían allí en esa misiva? Y bueno, si pudiste también dar algún tipo de respuesta. Respecto a este pedido, a esta carta abierta que sí recibí ayer, ya había habido alguna reunión de, digamos, de lo que era presidencia y vicepresidencia del Sistema Integrado de Salud con parte de, digamos, con algunas autoridades, creo que de UNICEN, bueno, están preocupadas por este tema, por el tema de los agroquímicos, en el cual obviamente tenemos todo el interés en investigar, pero tenemos que hacerlo con muchísimo rigor científico, ¿no? Creo que, o sea, por supuesto un poco, ayer me preguntaron un par de veces si yo podía responder al respecto y al respecto tengo que responder que hay que investigarlo. Hay que investigar qué estudios se han hecho para ver qué tipo de agroquímicos se han encontrado, en qué niveles, dónde. Tenemos que tener un poco más de datos para poder opinar al respecto, tenemos que tener más información desde el punto de vista toxicológico, como para saber qué tipo de efectos adversos pueden tener. ¿Y se piensa generar algún tipo de, precisamente, de esto, de investigación? ¿Se piensa realizar algún tipo de proyecto? Absolutamente. Se tomó, por supuesto, digamos, la carta con muchísima seriedad, por eso es que no, digamos, que no puedo, para no ser irresponsable, y mi respuesta creo que necesito más, necesito más información. Elementos, herramientas, lógico. Bien. Y va a tener que ser una respuesta que no salga solamente hoy, digamos, en este caso se acerca al Hospital de Niños, esta carta abierta, pero la verdad que esto requiere de la intervención de todos los componentes del Sistema Integrado de Salud Pública, que incluso sea bromatología, que son quienes trabajan sobre el agua, y están muy interiorizados en el tipo de... Hace mucho tiempo que vienen hablando de este tema y... Claro, por eso, creo que esto tiene más de una lista, que creo que hay que ser muy serio para abarcarlo bien y para dar una respuesta, pensar en muchas cosas distintas, ¿no? Creo que hay que, o sea, por eso, digamos, lo que yo respondí y es lo mismo que les digo a ustedes, de hecho, hoy también estuvimos hablando con el Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, cómo se va a abordar el tema, tenemos que reunirnos, tenemos que generar una, bueno, esto, una actividad interdisciplinaria donde podamos sacar conclusiones que para todos sean útiles y que nos permitan, digamos, conclusiones serias con un aval científico y que realmente nos sean, digamos, nos hagan una diferencia, ¿no? Bien, pero se piensa entonces específicamente en realizar algún tipo de estudio de proyecto sobre esa población y la, bueno, la posible afectación que tengan o no la salud por agroquímicos. Hay algo que ya se va a poner en marcha. Bien. Bueno, perfecto. Nosotros, de hecho, estamos, digamos, ya se avanzó en pedirle, digamos, a distintos especialistas que empiecen a investigar de los temas. Eso, por supuesto, en el mismo momento en que nos llega la carta abierta, me puse en contacto con los especialistas para que fueran abordando. También hay que ver de qué tipo de agroquímicos hablamos y qué efectos adversos tienen, ¿no? Tiene que ser, bueno, todo fundamentado, ¿no? Claro. Y en eso vamos a trabajar. Ya se viene, porque por ahí es algo que no se ve en el corto plazo, pero sí, ¿no? Que con, bueno, al paso del tiempo también puede llegar a tener otro tipo de diagnóstico o de efecto concreto, ¿no? Manuela, ya para ir despidiéndote, ¿qué pasó con este pequeño, a ver, que estuvo relacionado o involucrado con el tema del COVID? Era un pequeño, si mal no recuerdo, de 10 años. ¿Qué pasó con este niño? Pero no sé, Cecilia, ¿cuál te referís? ¿Este último de esta semana? Sí. ¿Este caso de 12 años? Sí. No, 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 fue un caso, digamos, un caso de una paciente que tuvo cierta, digamos, cierta sospecha por algo de sintomatología y un posible contacto con una persona que viajaba, por eso se tomó, digamos, se le dio relevancia, pero bueno, se hisopó, el hisopado fue negativo y está en su casa. Bien, bien. Siempre que los hisopados son negativos, de todos modos, cuando existe clínica de estar enfermos, hay que quedarse en casa. Bien. Y eso es una de las cosas que nosotros reforzamos todo el tiempo. Manuela, y en relación al parte médico de Martino, el niño de 9 años que estuvo involucrado, bueno, en el accidente, ¿cómo es su estado de salud hoy? Tenemos entendido que está en terapia intensiva en este momento. Sí, está en terapia intensiva para control, en realidad. Está, digamos, tuvo una fractura en miembros inferiores que sí fue intervenida ayer y tiene un hematoma, digamos, un traumatismo de cráneo con un hematoma laminar que es controlable. Bien. Ya está interconsultado con neurocirugía. Por el momento, el paciente está estable y permanece en terapia intensiva de la ciudad. Perfecto. Bien. Manuela, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal. Te hemos paseado por varios temas, pero bueno, nos viene bien siempre. Nos ha contestado absolutamente a todos. Todo de primera mano y bueno, interrumpimos su trabajo, pero te agradecemos mucho porque esto, hablar y saber de primera mano siempre da tranquilidad. Sí, totalmente. Bueno, bueno, chicas, gracias. Gracias por esta comunicación. Con la radio y el canal del ECO, la doctora Manuela Birley, que es directora del Hospital de Niños, el Hospital de Vilio Blanco Villegas, así que le agradecemos por estos minutos.